Estoy bastante preocupada en mi comunidad de Huapante Grande. No podemos a quién, directivos o alcalde o concejales, no sé a quién podemos acudir, sobre de la leche, alcaldía o municipio, o los de la junta, compañerito que nos ayude, por favor, recién mi pedido. ¿Por qué la preocupación? ¿Qué precios les están pagando a ustedes por la leche que entregan? Mira, nosotros entregamos a los lecheros, diferentes lecheros pasan por ahí, otros lecheros ya van votando, se pagan a 30 centavos, a 29 centavos, llevan otro día y otro día ya van votando, baldes, tanques de leche, casi todos los lecheros, ya yo no hablo por un lechero, nomás todos los lecheros pagan lo que ellos quieren, compañero. ¿Eso afecta a la economía de los hogares de ustedes? Sí, afecta a muchos, de la lechicita vivimos, algunas madres de familia somos madres solteras, somos viudas, de la lechicita vivimos, no nos conviene. ¿Es necesario que se escuche este pedido y se tomen ya decisiones que ayuden a ustedes como productores lecheros? Sí, nosotros pedimos a nosotros productores lecheros, no pido solo de mi comunidad Guapante Grande, sino de toda esta parroquia San Andrés, que tomen en cuenta alcaldes, concejales o juntas parroquiales, gracias a ustedes, me he pedido.